¿Te pasa algo con Felicity? ¿Qué pasó? Sí, Felicity Fornao es una genia. Felicity Fornao, esta canción es para vos. ¿Qué? Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Mi mejor foto es vos. Mi mejor foto es vos. Mi mejor sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito. Y yo soy el baile, en la vida y en el amor. Hashtag Felicity Fornao. Yo vivo dando vueltas a tu alrededor. Como un perro abandonado que en la calle te sintió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay alguien que carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay alguien que carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es el problema? Con ella siento que tenemos muchas cosas en común. ¿Te gusta a Nino? No. ¿Te gusta a Nino o Felicity? ¡Dame en paz! Felicity, Nina. Felicity, no. Son los chicos más populares del colegio. ¿Es por Gastón? Gastón, ¿qué pasa con Gastón? ¿Qué onda? ¿Te gusta? Gastón está enamorado de esta Felicity y no le gusta a Nino. Tengo un corazón en mi corazón. Tengo tanto, tanto para darte. Perfundo me resulta conocido. Que tal vez Gastón se está olvidando de Felicity y se empiece a enamorarse de Nina. También tengo un corazón que late por ti. Qué sé yo, quién sabe por qué tanto. Será que tenía que pasar. Aprendí a soñar. Y ahora, ¿qué has hecho que apenas te escucho llegar? Se enciende mi alma y empiezo a brillar. Si me dejas, si te atreves, si me aceptas, si me crees, te amaré toda la vida. Yo te sigo queriendo como el primer día que te vi. Nina. Nina y Felicity, al chito de mis sueños. No te enfades, no te caigas, no te apiades así. Te quiero mucho. Yo también te quiero muchísimo y te extraño. Todo cambia, que tu luz se encienda en mí. Se encienda en mí. Tengo un corazón en mi corazón. Tengo tanto, tanto para darte. El mundo cambió y fue en un suspiro. Ya nada es igual, ni cuando respiro te veo pasar. Me olvido de todo, será esto el amor o será otro modo. Ya eres parte de mí, yo te necesito. Acércate a mí, por favor. Yo quiero que sepas que cada vez que la escucho me recuerda a vos. Subir al escenario, estar nosotros dos, la música y dejar que sea un momento lindo. El mundo cambió sin que digas nada. Te escuché reír, lo vi en tu mirada. Te siento llegar y mis pensamientos vuelan hasta ti. Viajan en el viento. Estamos tan cerca y todo das vueltas. Acércate a mí, por favor. Un instante cambió mi vida. Esperaba y no lo sabía. Y ahora veo otra realidad. Y ahora veo otra realidad. Mitad y mitad. Todo es nuevo. Un instante cambió mi vida. Esperaba y no lo sabía. Y ahora veo otra realidad. Mitad y mitad. ¿Y sabes qué, Gastón? Cuando estamos juntos siento que no hay nada que no pueda hacer. Qué linda que salve. Gracias. 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 Gracias.